Así tengo nuevamente finca Pero hoy ella no me va a dar consejitos de maquillaje no, señores Hoy yo le dije a ella no, hoy ella no va a dar consejitos de maquillaje ni tips ni nada por el exterior Estoy a trabajar hoy No, entonces no estoy a trabajar Pero hoy sí ella nos va a enseñar, así que tengo una take realmente sobre maquillaje Y ella como es la diosa de eso, pero queremos conocerla un poquito más a lo profundo, ¿verdad Pinca? Quiero conocerla un poquito más a lo profundo, entonces hoy tenemos una take de maquillaje Y son unas 15 preguntitas que le vamos a hacer Vamos a ver qué tal, ¿verdad? Es un té psicológico, es 15 preguntas Un té psicológico, eso es para ver si tú apruebas, si tú pasas, ya me quemé Si ya te gustó el tema y te encantó ver a la pinca aquí por el canal, recuerda darle a la manito de me gusta Y vamos a empezar con este vídeo Si tienes dos minutos para salir de tu casa, ¿cuál es ese producto que tú no puedes salir sin él? El gel de Anastasia, el gel de las cejas, yo no puedo salir a la calle sin pintar mi ceja Yo puedo salir en cuello, no puedo salir sin mi ceja Pregunta número dos, ¿cuál es tu tipo de piel? Yo tengo la piel súper hiper grasosa ¿En serio? Súper grasosa En serio Una cosa etropitosa Pero mira, si ustedes supieran que realmente no parece que yo tengo la piel grasosa No, no, porque yo nada más me pongo como tres libras de polvo, sellador y primer, solamente Pregunta número tres, ¿costumbras ir al dermatólogo con frecuencia o usas algún tipo de tratamiento para eso, para la piel grasa? No, para nada, o sea, yo no voy al dermatólogo, la última vez que yo quedé al dermatólogo con mi mamá que me llevó por una raquilla Ay, no, perdón, alergia Alergia, ¿qué es? No, mi amor Alergia, no será quiña que es así Pero no, no, voy al dermatólogo Y para la piel grasa, tú sabes que sí, yo uso una mascarilla de Neutrogena que hace que me controle la grasa de la cara Wow, eso es súper chulo eso, miren señores, yo también tengo la piel grasa y uno sufre muchísimo con eso Estaría chulo, si, ¿qué le parecen las chicas? Hacemos unos tips para piel grasa, aquí con la pinca Ah, ¿sí? Sí, si le gustó eso, entonces déjenlo aquí en los comentarios y denle a la manito de me gusta que ahí la pinca vuelve aquí al canal, ¿te parecen? Así que vayan a hacer la pregunta Pregunta número 4, ¿cuál es tu tratamiento facial favorito y por qué? Si usas un tratamiento facial, algo para del día, así como tu rutina ¿Tratamiento facial favorito? Mira, realmente yo no me pongo ni que muchos tratamientos, digamos, no No, no Lo más que yo hago es que si me sale una espinilla, me pongo un chin de pata de dientes Lo consejo de la gente Para que se baje la inflamación, o sea, eso es lo mejor, un poco de pasta dental, le va a la espinilla, ese es mi tratamiento facial Pregunta número 5, ¿ya tuviste problemas de acné? Cuando yo estaba gordita, porque yo era un poquito gordita, un poquito nada más, como doscientos y pico de libras, nada más Cuando yo estaba gordita, creo que por la misma mala alimentación que tenía, sí, tenía un brote de acné, o sea, horrible en la cara Principalmente en esta zona de aquí y la frente, pero luego que comencé mi proceso de rebajar y todo eso, se me fue Sí, porque yo creo mucho eso, Pinca, que con la alimentación ayuda muchísimo también a tu mejorar esos problemas de acné Uno es lo que come, uno es lo que come, entonces ya después que yo cambie mi alimentación, que estoy comiendo más saludable y cosas, o sea, todo eso se me fue ella Pregunta número 6, ¿algún producto de maquillaje que te haya ocasionado acné o algún tipo de alergia? Bueno, una vez que me puse a inventar y compré una máscara de estas baratas, ni siquiera china, no era de farmacia sinquiera, no era drugstore, era de una farmacia ahí, de un sitio chino Ay, 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 y me dio una pequeña alergia que parecía que iba a perder casi un... ¿En serio? Sí, o sea, por eso yo estoy en una condición que yo todo lo que uso tiene que ser de marca o aprobado por la Federación Antialerta Sí, pero yo, por ejemplo, una cosa que me funcione a mí no te funcione a ti y así sucesivamente, a veces no se pone aprobando cosas que realmente no va a funcionar, o sea Entonces vamos con la pregunta número 7, dice, ¿prefieres usar base o correctivo? Yo uso las dos cosas, gracias, o sea, yo me pongo el corrector y me pongo la base para tener así la piel Pregunta número 8, ¿prefieres brush o bronzer? O sea, rubor o bronzer, sí, en español Me gusta más el bronzer, o sea, creo que se ve más natural el uno ponerse así como algo que se ve más quema la piel y no de que estas cosas rosadas o más menos Sí Se ve más natural el bronzer Porque últimamente la gente como que sale como que piensa que es un payaso No, no, salen con dos ruedas Dos ruedas De salami O ahora no, o sea, culo No, 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 no Pregunta número 9, ¿cuál es tu marca de pintalabio favorito y por qué? A mí la marca de labial que más me gusta es la de Lime Crown, o sea, para mí esos son los mejores labiales y no los que son en baja, no, 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 los velvet, los que son litio Eso, miren, bueno, el que tengo ahora mismo es de Lime Crown, este es el Buffy y esta la vía leyó como bebo saldo 10 dice pestañas postizas largas o voluminosas la prefiero voluminosas más que la capo que se toquera que se ve muy bien pero con el volumen de uno pero dos marcas preferidas de maquillaje la anastasia es una de las marcas preferidas y la urbana que hay excelente pregunta número 12 alguna receta casera para la piel como de belleza bueno si yo para la piel siempre me pongo para escolarme la utilizo azúcar y también aceite de oliva esto hay maravilloso y para las que tienen la piel grasa yo uso muy seguido la mascarilla que es clara de huevo y limón o sea eso te pone la cara bella mujer y le o sea le chupa así como la grasa de la cara o no y entonces el limón como es el ácido hace como que también te limpia la cara y se te vea así como más clarita o sea esta es la mascarilla perfecta mi amor vamos a probar eso saliendo de aquí ¿Costumbras dormir con maquillaje? ay no a ver tengo que llegar mina súper cansada y agotada para eso pero un nivel que yo te digo yo borracha da y muerta no no tanto así porque yo al lado de mi cama tengo unos wapes o sea si yo llego muy cansada no hace la rutina o sea no 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 pero como quiera si yo llego cansada yo me aporto así y te voy a aportar pero estoy buscando los wapes y yo aporto hago así y me lo quito pero nunca nunca me cuesta con maquillaje porque no hay algo peor que acostarte con maquillaje eso le arruina la piel a uno full y la penúltima pregunta dice que producto tu aconsejas para la persona que va a empezar a comprar maquillaje bueno un buen polvo o sea si usted no esta muy acostumbrado a ponerse de que base y cosas así y usted va a empezar a maquillarte comprese un polvito que le cubra mas o menos un buen rímel para que le ponga esa pestaña allá porque yo se que una gente que comienza a maquillarse no va a saber si hace de que una raya y otro si se pone rímel que se lo pone mire la mas tonta sabe que no es un rímel y un buen pintarabio un pintarabio bien bonito que esté así con un color que usted lo puede utilizar tanto día de noche no se ponga en meta de que compran así de un rojo y un morado de primero compres algo más leve, algo más leve un palito, un bajosito clarito así, es suave, es suave y por último pinca nosotros queremos saber que anécdota así algo chistoso que te haya pasado cuando tu empeces a maquillarte o puede ser que ahora mismo pero algo así que te haya pasado super chistoso un anécdota bueno cuando estaba aprendiendo a ponerme las pestañas me acuerdo una vez que fui a la universidad y me puse estas pestañas con el pegamento yo de tonta me puse la pestaña con el pegamento que trae la pestaña porque ese pegamento no sirve ese pegamento yo creo que es de decoración bueno la cuestión es que yo estaba muy privona andando así con mis pestañas en la universidad y pestañeando y que se yo que y en una me dice a uno de los profesores y que pero señorita usted tiene como algo por... yo no me acuerdo y me río pero en el momento sufre yo dije que te lo metí, te estaba metiendo yo dije que te lo metí, es aqueoso, púlpul o sea ay que horror mira tú sabes que a mí me pasó algo muy similar ya lo de la pinca con eso de las pestañas hace poco, hace como dos años, yo no salgo sus pestañas, a mi me encantan mis pestañas pero ahora mismo cuando le dije que tenía las pestañas despegadas la pinca no la tuvo que pegar porque a mí se me van despegando, yo no sé cómo fue con salida que se la puso, tuve que volver con la voz sí porque se me van despegando, hace un día, hace como dos años de eso yo fui a una rueda de prensa y ya tú sabes mi amor yo muy digo a mi rueda de prensa, la moda sí porque cuando uno entra, uno se siente nerviosa, nerviosa, nerviosa y todo y cosas y yo he llegado y el calor le empecé a sudar y de repente yo empezando a mi foto y toda la cosa y se me va a hacer una persona que me dice mira tus pestañas se están saliendo, o sea yo tenía la pestaña así o sea ella acababa pedazos de la pestaña así entraba en la pestaña primero y después entraba ella ella me quería morir porque entonces yo no tenía como pegarme la pestaña yo había acabado de llegar al evento y yo no sabía qué iba a hacer o sea eso fue, eso fue algo yo supongo que te la quitaste claro, no te voy a quitar mi amor y ahí mismo, tú sabes, yo no metí ninguna foto más, yo me quedé en un rincón yo quería que nadie me viera y que el sitio fue tal y todo sí, así lo ríen y que yo no sé nada, dije no, por favor, así en ese sentido nosotros estábamos, pero fue muy cómico ahora yo me río mucho cuando me lloro de eso y trato siempre de tener cuidado de la pinca ahora uno siempre trae con la pestaña, está todo su orden sí, ok bueno chicas, yo espero mucho que a ustedes les haya gustado este video y conocer un poquito más de la pinca la verdad que sí, aquí la profesión del maquillaje recuerden también seguirla en su canal, pinca síganme, sí, síganme en su canal y en Instagram voy a dejar aquí todos los datos en la cajita de información para que entren allá a su canal porque vamos a animar a la pinca de subir tutoriales a su canal sí, estoy casi animándome, casi, yo lo estoy pensando pero síganme en Instagram también sí, síganme en Instagram así que un beso queden con Dios y nos vemos en el próximo video chau 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 chau